Vamos a ver la ciudad de Nueva York que está en garras del malvado destructor, pero cuatro justicieros andan de su guarida en las alcantarillas para recuperar la ciudad, así que por si no la ha visto y la dejaste a la mitad, déjate cuento las tortugas ninjas. Esta película comienza con la explicación que existen cuatro tortugas ninjas las cuales se están preparando bajo la tierra, ya que existe un malvado grupo llamado el clan del pie, dirigidos por un apodado el destructor. En un cambio de escena vemos como entrevistan a un hombre quien dirige a un lugar el cual fue robado por el clan del pie, mientras la reportera llamada Abril trata de tomar la nota. Por la noche vemos como los del clan del pie están haciendo de las suyas de nuevo, mientras curiosamente Abril pasaba por ahí, al mismo tiempo también llegan las tortugas ninjas quienes desde la sombra los empiezan a derribar a todos, mientras Abril lo ve todo. Al día siguiente Abril trata de hacerle saber a sus compañeros sobre lo que vio la noche anterior, pero nadie le cree, por otro lado vemos como el destructor está molesto, porque los vigilantes como ellos lo llaman están deteniendo sus planes, así que le exige a su gente que los atrape a toda costa. Por la noche nuevamente el clan del pie están haciendo de las suyas para atraer a los vigilantes, mientras Abril se acerca y la detiene junto con los demás rehenes, por lo que empieza a filmar todo. Después llegan los vigilantes y fácilmente los detienen, mientras Abril logró capturar todo, luego Abril parece que los vio a donde se fueron, por lo que los sigue el rastro y los encuentra en un techo, pero ellos la descubren y la suben cerca de ellos, es entonces cuando nos presentan a nuestros héroes, quienes son Rafa, Leonardo, Miguel Ángel y Donatello. Debido a ello Abril no puede creer lo que está pasando y termina inconsciente en el piso, poco después ellos la reaniman y le borran la información que filmó en su celular, así que se van del lugar, después Abril recuerda que hace mucho tiempo ella tenía unas pequeñas tortugas, con las cuales su padre experimentó y las tiene filmadas, junto con una rata llamada Splinter, así que sabe que son las mismas porque ellos tienen los mismos nombres. Al mismo tiempo las tortugas son descubiertas por Splinter, quien rápidamente los regaña ya que no deben salir de la superficie, hasta que estén totalmente preparados. Al día siguiente Abril trata de explicarle a su jefe lo que descubrió, pero no le cree y la termina corriendo del trabajo. Por otro lado Splinter se entera de lo que pasó con Abril, así que les exige que la lleven ahí, puesto que ella corre mucho peligro. Entonces Abril llega con el que era el jefe de su padre, quien explica que hace mucho tiempo, antes de que el padre de ella se fuera al cielo, le dieron un motágeno a unas tortugas, por lo que el jefe llamado Eric le dice que si sabe algo de ellas inmediatamente le diga algo, así que le da una tarjeta para que se comunique con él, ya que podría ser la salvación de la humanidad. Por la noche las tortugas le hacen llegar un mensaje a Abril, a quien la citan en un lugar, por lo que al llegar la llevan frente a Splinter. Al mismo tiempo nos damos cuenta que Eric estaba trabajando con el destructor, y ahora saben que las tortugas existen gracias a lo que les comentó Abril. Así que planean atraparlas para usarlas como parte del clan del pie, y así conquistar el mundo. Regresando con Splinter, le explica a Abril que su padre descubrió que el laboratorio trabajaba para el destructor, por lo que quemó todo, mientras ella los salvó a ellos y los dejó en un lugar seguro, donde pronto mutaron y Splinter cuidó de las tortugas bebés. Además le explica que encontraron un libro de ninjas, por lo que poco a poco fueron aprendiendo, y ellos se empezaron a transformar en las tortugas ninja que son ahora, aunque aún les falta mucha preparación. Luego Abril les confiesa que habló con Eric sobre ellos, por lo que Splinter le comenta que él es malvado, mientras ella recuerda que le dio una tarjeta, con la cual los rastrearon así que llegaron y empezaron a perseguirlos. Entonces llega el destructor, pero Splinter lo trata de detener, pero no lo logra y lo atrapa, así que el malvado les dice a las tortugas ninja que suelten lo que traen, por lo que estos lo hacen, pero aún así el destructor manda al cielo a Splinter. Entonces se lleva a tres de ellas, puesto que la cuarta no estaba cerca, al mismo tiempo que les pide que destruyan el lugar. Poco después Abril busca a Splinter, mientras llega Rafa y entre los dos lo sacan entre los escombros, así que el maestro quien aún estaba bien le dice que salven a las otras tortugas, por lo que con ayuda de un compañero de la mujer van en una minivan. Al mismo tiempo, Erick tiene a los otros, a quienes les dice que pronto esparcirá una enfermedad en la ciudad, y que con su líquido rojo podrá ser un antídoto para poderlos curar, es por ello que se volverán muy ricos, mientras que en la entrada llega Rafa, así que rápidamente se infiltra y quiere salvarlos, pero llega el destructor y Rafa se enfrenta a él, aunque rápidamente lo dejan en el suelo. Entonces Abril saca a los otros y quieren ir a detener a los que esparcirán la enfermedad, mientras son perseguidos por los secuaces del clan del pie, así que pasan por una persecución, donde se las ingenian para deshacerse de los villanos, lo cual logran muy fácilmente. Más tarde se aproximan a la ciudad, donde se despiden de Abril y de su amigo, para ir a detener al malvado destructor, pero se encuentran con muchos del clan así que cambian de dirección, ya que son demasiados. Luego logran llegar frente al destructor, así que tratan de detenerlo, pero este es muy fuerte, mientras Abril y su amigo están en el laboratorio, donde tratan de detener a Eric, pero este no se los deja nada fácil, aunque en un descuido logran dejarlo inconsciente. Mientras las tortugas ninjas hacen una maniobra en conjunto y logran derribar al destructor, pero resulta que este vuelve a regresar, mientras Donatello logra desactivar la esparción de la enfermedad por la ciudad, aunque el villano con sus garras logra desestabilizar la construcción donde está la enfermedad, por lo que las tortugas tratan de mantenerlo en pie. Entonces el destructor se acerca a ellos y quiere quitarlos a como de lugar, mientras llega Abril con lo último que tiene del mutágeno de las tortugas, así que lo distrae por unos instantes. Luego las tortugas logran estabilizar la construcción y van a salvar a Abril, por lo que mientras cuelgan tratan de detener al villano, así que este termina cayendo desde lo alto y por fin terminan con el malvado. Entonces ellos también están por caer, por lo que Rafa les dice que los quiere mucho y que lo disculpen por todas las veces que los ha tratado mal, ya que solo quería sacarle su verdadero potencial. Sin embargo resulta que ellos terminan aterrizando de forma segura, por lo que están muy felices, después van con Splinter quien aún está bien, así que se dan cuenta que se recuperará pronto, quien les dice que era el que no estaba listo, ya que no los quería dejar salir aún. En un cambio de escena vemos a Abril con su amigo, quien quiere ser algo más, así que la invita a salir, al mismo tiempo llegan las tortugas ninjas, quienes les agradecen por todo lo que hicieron por ellos, mientras notamos que ya tienen su propio minivan, a su propio estilo, luego se despiden de ellos, ya que tienen que volver a sus misiones rescatando a las personas de la ciudad, fin. Si el video te gustó por favor déjame un like y suscríbete para poder seguir recibiendo resúmenes de películas, que tengas un excelente día.